Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nuevo a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte. Les recuerdo que ya me pueden seguir en la página oficial DrFranciscoSoriano.com y que también podemos platicar un poco en mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook. El día de hoy vamos a hablar de uno de los grandes pintores americanos, uno de los pintores posteriores a la Segunda Guerra Mundial que enfrentaron el movimiento abstracto encabezado por autores como Rodko y Pollock. Este autor es poco conocido en otros países que no sean Norteamérica, por ejemplo en Europa, obviamente en México. Sin embargo, es un pintor muy importante a nivel local al grado de que fue conocido como el pintor del pueblo, un extraordinario artista que ha sido una influencia constante en otros figurativos actuales y del cual vamos a hablar el día de hoy. Andrew Wyatt, pintor norteamericano. Andrew Wyatt nace el 12 de julio de 1917 en Shadford, Pensilvania, siendo hijo de un ilustrador profesional que se encarga de su primera educación debido a la frágil salud que padecía el entonces joven Andrew. Su padre lo introduce en el mundo del arte, aunque posteriormente el pintor recordaría que esta formación fue relativamente complicada ya que no le permitían salir por temor a que le sucediera algún percance. De este modo, Andrew aprende a pintar antes de leer y escribir y se enamora de la pintura en acuarela que representa su primer contacto con las artes. En 1933 asiste a una exposición de Winston Homer, la cual le ayuda a decidir que su vocación es la pintura, por lo que empieza a desarrollar su primer cuerpo de obra que se exhibe en la exposición A Wyatt Family organizada por la Art Alliance de Philadelphia en 1936. En 1937, Andrew Wyatt tiene su primera exposición individual, la cual tiene un éxito brutal ya que vende la totalidad de la obra que se estaba exponiendo. Esta obra, cabe destacar, tuvo una gran aceptación por el público común, por la gente común de Estados Unidos, pero no así por la crítica, quien no acepta la obra de Wyatt al favorecer en ese momento la pintura abstracta. En 1943 rechaza un contrato con el Saturday Evening Post para realizar sus portadas, que era el trabajo que hasta ese momento había desempeñado el padre de Andrew Wyatt. Posterior a esto, toma en serio su carrera como pintor y se dedica de lleno a la actividad pictórica, desempeñándose en diversas técnicas que iban desde la acuarela, el temple, hasta llegar al óleo. En 1948, Andrew Wyatt pinta el cuadro más famoso que tiene hasta la fecha y que lo hace el pintor más popular en la historia de la Norteamérica rural. Este es El mundo de Cristina, una extraña visión donde una mujer en primer plano se arrastra o mira, no queda claro esto que está sucediendo, en medio de un campo de pasto alto. Este cuadro tuvo un enorme impacto en el imaginario cultural norteamericano e incluso actualmente es fácilmente reconocible como una de las obras más influyentes en la historia de la figuración americana e internacional. En 1976 el Museo de Arte Moderno de Nueva York organiza la primera gran retrospectiva de Andrew Wyatt presentando casi la totalidad de su obra. En 1963 se le concede la medalla presidencial de la libertad de los Estados Unidos y en 1970 pasa a ser el primer pintor en exponer en la Casa Blanca. En 1986 Andrew Wyatt revela al público más de 240 obras inéditas de su modelo favorita una mujer llamada Helga. Esta colección en particular tiene una enorme aceptación en el público norteamericano y lo reafirma como el pintor icónico de la América después de Edward Hopper. Andrew Wyatt finalmente fallece en el mismo Shard Force donde había nacido el 16 de enero del año 2009. Esto es un poco de lo que podemos decir de la biografía de Andrew Wyatt. Desafortunadamente no hay demasiada información en español sobre este autor o al menos no demasiados videos, demasiados documentales pero sí diferentes páginas donde recogen algunas características de su obra. Esto es extraño porque actualmente la crítica norteamericana no se ha puesto de acuerdo sobre cuál es la importancia de Andrew Wyatt, cuál es su verdadero valor a nivel cultural, a nivel icónico y algunos incluso reclaman que es un pintor menor, que es un pintor que no puede representar esta época norteamericana debido a que era el auge del expresionismo americano y que posteriormente fue evolucionando hacia el arte pop. Bajo esta premisa, la obra de Wyatt, una obra que podríamos definir de costumbrista de algún modo, podría representar un paso atrás en la pintura norteamericana según esta visión crítica que no lo considera como un autor importante. No obstante, algunos críticos actuales no sólo reclaman su valor icónico sino que reclaman su valor cultural como una parte definitiva de la pintura americana. Una oposición real a los abstractos, al expresionismo y parte de una genealogía de artistas como lo fue Edward Hopper y como lo es el propio hijo de Andrew Wyatt. Estos autores que rechazan la visión de la abstracción para centrarse no en la representación fotográfica de la realidad sino en la representación poética de la realidad más cercana a ellos. Una representación sin efectismos, una representación que no busca impresionar por la épica asociada a la escena sino que captura a través de la pintura, de la pintura misma del material la esencia de lo que ellos aman la esencia de la gran belleza que los rodea al pertenecer a la norteamericana rural. De este modo, la pintura de Andrew Wyatt nos va a recordar el mito de Anteo aquel guerrero que enfrentó a Hércules y que por cada vez que lo arrojaban al suelo él regresaba con más fuerza porque el contacto con su tierra, con su nación le otorgaba esta fortaleza. La pintura de Andrew Wyatt opera en este sentido el mundo de Cristina representa aquel valor que da la identidad que da la tierra donde perteneces y como esta te dota de una característica heroica como la que representa a Cristina una mujer que ha sido invalidada por la polio pero que prefiere arrastrarse sobre el pasto para llegar a su casa. Andrew Wyatt menciona en su autobiografía que este ritual que mantenía constantemente esta modelo le parecía algo muy representativo de lo que quería expresar en su obra como la pertenencia a su propio pueblo los paisajes de Maine la gente de Maine lo hacía sentir parte de algo más grande que a su vez podía influir en el medio cultural pero también en el medio emocional del público. No es casual que Andrew Wyatt se haya ganado el apodo del pintor del pueblo porque Andrew Wyatt sin cara en el nacionalismo de la figuración alemana sin cara en el nacionalismo de la figuración rusa representa con una gran profundidad y con un gran amor aquel aprecio que tiene por su realidad inmediata por la gente que lo rodea por la gente que es su modelo por aquellas personas que más allá de la raza, del color son modelos en potencia no necesita la gran belleza aunque sabe apreciarla cuando aparece sin embargo también pinta a aquellas personas que le parecen interesantes manteniendo una paleta de colores fríos crea una gran mitología de Pensilvania una visión artística y cultural como ningún autor ha sabido hacerlo donde el pintor le otorga una importancia similar a un cuadro de una casa que al de una persona que al de un perro que al de una vaca porque Andrew Wyatt maneja el pincel con este gran amor del observador profesional del que no necesita la fotografía sino que se sienta frente a la realidad para transmutarla en la poética de los materiales Andrew Wyatt a raíz de esto resulta en una enorme influencia en la figuración actual que no ha llegado a igualarlo la figuración de Andrew Wyatt es aquella figuración que desprecia lo fotográfico y crea su propia versión de la realidad y dentro de esta realidad representa mundos más allá de los que podemos ver y a los que sólo podemos acceder a través del ojo magistral pictórico, mágico, místico y extraordinario que es el ojo de Andrew Wyatt un pintor del pueblo un pintor que no sólo no debería de ser discutido sino que debería de representar un orgullo tanto para el pueblo norteamericano como para sus museos y como para todos aquellos que todavía debaten la importancia de Wyatt Andrew Wyatt el mejor figurativo americano del siglo XX espero que esta cápsula les haya parecido interesante les comentaba Andrew Wyatt es muy poco conocido precisamente por esta compleja relación que ha tenido con la crítica pero como pintores si es que pintan si es que les interesa la pintura figurativa es un autor que no se pueden perder su obra es realmente extraordinaria yo soy un gran fanático de Andrew Wyatt y les voy a recomendar algunos libros para que estén un poco más cerca de su obra y también de la filosofía que él maneja dentro de su pintura el primero de estos libros es La vida secreta de Andrew Wyatt de Richard Merriman es un libro que creo que se puede conseguir en español si no la versión en inglés no es tan complicada de leer el segundo libro es El mundo de Cristina de Laura Hoffman bastante interesante que no pueden dejar pasar para entender mejor este cuadro el tercer libro es Andrew Wyatt en retrospectiva de Patricia Joker y Andrew M. Lewis y el último libro por supuesto La autobiografía de Andrew Wyatt por Andrew Wyatt que no pueden dejar de ver y que es una visión increíble que nos va a dejar entrar a este pensamiento tan complejo que tenía este autor yo creo que la pintura de Andrew Wyatt vale muchísimo la pena y si ustedes tienen oportunidad de verla en Estados Unidos hay mucha obra de Andrew Wyatt en Nueva York y en Chicago que ustedes pueden visitar en cualquier escapadita que se den un día de estos desde la Ciudad de México yo soy el Dr. Francisco Soriano les recuerdo síganos en nuestra página oficial no dejen de apoyarnos en los sponsors síganme en mis redes sociales les mando un abrazo un saludo y nos vemos la semana que viene hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!